Jorge Romero, delegado del PRI en Zacatecas, manifestó que la alianza PAN-PRD solo refleja un oportunismo electoral. Y en este caso prácticamente pretenden solo en un oportunismo electoral revolver los planteamientos de derecha históricos con los de la izquierda. Revolver en el fondo las diferentes posiciones ideológicas de un partido. Regresemos a la razón fundamental de los partidos. El partido es una parte de una contienda para determinar quién llega al gobierno, pero no como personas, sino como proyecto de plataforma de acción, plataforma de políticas públicas. En ese sentido esa es la gran ensalada, esa es la confusión, esa es la indefinición, es en donde está el puro sentido pragmático. Es decir, ellos quieren ganar por ganar, les interesa llevar a personas al poder. Y esto históricamente no ha funcionado en ningún lugar del mundo. El delegado exclamó que no hay espacios vacíos en el PRI Zacatecano, pero sí hay lugares para que todos los que quieran trabajar con ellos se anexen. Sí hay espacios. En el PRI hay espacios para todos. Hay capacidad muy amplia. El partido es un ente sumamente amplio, plural, para que se acerquen personas, hacer política, conciliar con nosotros. Tenemos el rumbo y el destino que queremos darle, en este caso a Guadalupe, en este caso a Zacatecas. Pero no porque haya un vacío. No es un ente que permita que se sustituyan formas o se sustituyan posiciones. No es este el esquema. Cabemos todos. Hoy somos muchos. Estoy seguro que al final de este proceso electoral vamos a hacer más. Y ojalá cada día seamos más, porque generamos una mayor sinergia entre más mexicanos seamos, que estaremos apoyando al presidente Peña y que estaremos como sociedad, logrando transformar a la misma sociedad. De tal manera que yo sí quisiera puntualizar en la literalidad, porque sí me parece importante. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.